En el plan de estos ejercicios, que pensé ya en Madrid antes de venir aquí, tenía prevista para esta plática un comentario a la elevación a la Santísima Trinidad de Solisabelo de la Trinidad, que es maravilloso. Pero pensándolo después más despacio, ayer sobre todo, me daba vueltas en la cabeza, me acordé que el Padre Filipón, en su maravilloso libro La Doctrina Espiritual de Solisabelo de la Trinidad, que debían de leerlas todas y continuamente, porque es magnífico. Hace un comentario magistral a esa elevación, palabra por palabra. Agota la materia. Yo ya no podía decir nada, que no diga mejor que yo, mucho mejor que yo, el Padre Filipón. El Padre Filipón era un santo, no solamente era un gran teólogo, sino que además era un místico experimental. Yo le conocí en España, en Salamanca y demás, y vi que aquel hombre estaba completamente endiosado. Le llevé a Alba de Tormes, para que viese el corazón y el brazo de Santa Teresa, que era muy entusiasta de Santa Teresa, pues, uy, uy, cuando vio el corazón, se puso de rodillas, casi en éxasis, era un saltado. Bueno, ya la comentó él, ahí la tienen en ese libro. Y entonces, ¿en qué la sustituyo? Estuve dándole muchas vueltas, porque que sí, que no, que sí, que no. Y la voy a sustituir con una elevación a la eternidad que he escrito yo. No, fíjense bien, pero que estoy avergonzado y humillado de que haya podido escribir una cosa tan magnífica, porque es magnífica, como van ustedes a ver, y que no la digan. Porque yo soy teólogo, pero no soy místico, no soy santo, por desgracia. Y para mí es una humillación y una vergüenza terrible tener que decir, bueno, yo he sabido escribir esto y no lo sé vivir, pero ¿cómo es posible esto? En esta oración, que les voy a ver, porque además está en plan de oración, no está en plan de un articulito de una revista, como relatando, no, no, está en plan de oración, imitando a Sol y Sebel, o sea que es muchísimo mejor, porque estamos pidiendo a Dios que hagan nosotros esto, está en plan de oración. Y yo les garantizo a ustedes, y esto lo digo sin sombra de humanidad, porque lo que digo es el contenido de la doctrina, que el que viva esta oración, si la viven de verdad, llegarán a la unión transformativa, a la séptima orada. Están todos los elementos de santificación, todos. Pero hay que vivirla. Si la leen como yo, y la recitan como yo, que la recito todos los días, pero nada, hay que vivirla. Viviéndola a la séptima orada, a la unión transformativa, se lo garantizo. He dudado mucho, porque con qué cara, con qué cara vas a hablar tú de esas cosas, y no tiene. Pero mire ustedes, ¿sabe usted lo que me ha tranquilizado? Dos o tres cositas me han tranquilizado. Primera, una carta de Fray Domingo Baña, el gran director de Santa Teresa de Jesús, escribiéndole al cardenal primado de España, que era Fali Bartolomé de Carranza, a Domingo también, le decía, hablando de si era director espiritual, si no era director espiral, yo no soy santo, pero me alegro mucho de ayudar con mis letras, con mi teología, para que lo sean los demás. Bueno, pues ya tengo ahí la solución. Además, he pensado que el lema de los predicadores es contemplar y comunicar a los demás las cosas contempladas. Tú no tienes derecho a guardarte esas cosas, comunícalas a las demás, porque eres Domingo. Bueno, ya tengo la solución. Y todavía, por si algo faltara, esto ya es el colmo, porque ya se ha visto clara la voluntad de Dios. Hace media hora, hace tres cuartos de hora, mientras estaba desayunando, la Madre Nieves me ha dicho, de parte de la Madre Priora que haga usted el favor de darnos la saburación a la trinidad que tiene usted. He visto clara ya la voluntad de Dios. Por cierto, que al copiarla de memoria, se me ha olvidado un parábito, que después lo añadiré, porque es fundamental, el parábito se ha olvidado, pero ya lo añadiré, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, en primer lugar, se la voy a leer de un tirón, para que vean todo el programa, y después se la comentaré para que lo proponga. Verán ustedes como todas las cosas fundamentales que les he ido explicando estos días, ahí está en cuenta. Y en forma de oración, además, que es lo importante, en forma de oración. Primera lectura, sin comentarios, nada más que de un tirón. Después se lo comentaré un poquito. Estas capas, mejor con estas otras capas. Elevación a la trinidad. Oh Dios mío, trinidad beatísima, sacad de mi pobre ser el máximo rendimiento para vuestra gloria, y haced de mi lo que queráis en el tiempo y en la eternidad. Que ya no os ponga jamás el menor obstáculo a vuestra acción transformadora. Que la gracia alcance en mí el grado de desarrollo que me tenéis asignado desde toda la eternidad, con vuestra voluntad antecedente, y según la medida de la donación de Cristo. Segundo por segundo, con intención siempre actual, quisiera ofreceros todo cuanto soy y tengo, y que mi pobre vida fuera, en orión íntima con el verbo encarnado, un sacrificio incesante de alabanza de gloria de la eternidad beatísima. Y quisiera haberlo hecho así, desde el primer instante de mi concepción, y seguir haciéndolo hasta la consumación de los siglos, cada vez con más intensidad y perfección. Oh Dios mío, cómo quisiera glorificaros. Oh si a cambio de la inolación de mi ser, o de cualquier otra condición, estuviera en mi mano incendiar el corazón de todas vuestras criaturas, y la creación entera en las llamas de vuestro amor. Qué de corazón quisiera hacer. Que al menos mi pobre corazón os pertenezca por entero. Que nada me reserve para mí ni para las criaturas, ni uno solo de sus latidos. Que ame a todos mis hermanos, con vos, por vos, y para vos. Oh Dios mío, os amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Más que a mi pobre vida, más que a mi pobre alma, más que a mi propia salvación, que os pido humildemente, pero subordinando la vuestra gloria. Pero quisiera amaros con el amor de los más abrazados serafines, con el de todos los ángeles y bienaventurados del cielo, almas del purgatorio y justos de la tierra. Quisiera amaros con el corazón de todas vuestras criaturas, incluyendo a las que no os han amado, no os aman, y no os amarán, con los mismos demonios y condenados del infierno. Quisiera sobre todo amaros con el corazón de San José, con el corazón inmaculado de María, con el corazón adorable de Jesús. Quisiera finalmente hundirme en ese océano infinito, en ese abismo de fuego que consume al Padre y al Hijo en la unidad del Espíritu Santo, y amaros con vuestro mismo infinito amor. Y quisiera que todas vuestras criaturas, pasadas, presentes y futuras, os hubiésemos amado, y os amaran así, desde el primer instante de su ser, y seguir haciéndolo hasta la consumación de los siglos y por toda la eternidad. Quiero, Dios mío, poner mi alegría en vuestra alegría, mi felicidad en vuestra felicidad, mi gloria en vuestra gloria. Que el pensamiento de que vos, Dios mío, sois infinitamente feliz, y no dejaréis de serlo jamás, ocurra lo que ocurra, sea ya la fuente única, el manantial inahontable de mis alegrías y toda mi felicidad. Padre Santo, principio y fin de todas las cosas, por el corazón inmaculado de María, os ofrezco a Jesús, vuestro verbo encarnado, y en Él, con Él y por Él, quiero repetiros sin cesar este grito arrancado de lo más hondo de mis entrañas. Padre, glorificad continuamente a vuestro Hijo, para que vuestro Hijo os glorifique en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Oh Jesús, que habéis dicho, nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiera revelárselo. Mostrarnos al Padre, y eso nos basta. Y vos, oh Espíritu de amor, enseñadnos todas las cosas, y formad con María en nosotros a Jesús, hasta que seamos consumados en la unidad en el seno del Padre. Amén. Bien, es la palabra. Existe toda la teología. El que viva esta oración llevará la unión de la transformación. Pero es cierto que ahora he visto que al copiarla de memoria se me ha olvidado un paracito, dos líneas, pero que son importantísimas, ya las dañan de mi vida. Y que mi pobre vida sea en unión íntima del verbo encarnado un sacrificio interesante de alabanza, de gloria, de la eternidad beatísima. Se me ha olvidado eso, que es fundamentalísimo, ya lo he de decir. Para que la tengan completa. No tiene inconveniente en que indigárselo a ustedes. Hubiera podido salvar ese pequeño escrúpulo de que lo he escrito yo, diciendo, un alma de las que yo trato y me han traído. Pero eso es mentira. Y a mí no me gustan las mentiras y los tapujos. Me gusta jugar con las cartas boca arriba. Si hubiera dicho que me lo han entregado un alma, hubiera sido una mentira, porque no es verdad. Lo he escrito yo como teólogo, pero por desgracia nada más que como teólogo, porque santo no lo soy. Pero en fin, a ver si alguna de ustedes coge la vez y se hace una santa. Porque si la vive, será una santa. Entre esta oración, la de suelizabel de la eternidad y la consagración al Espíritu Santo, viene en materia para meditar durante 40 años en sus meditaciones. Vívanlas. Serán sábios. Les voy a comentar un poquito porque acaso alguna cosa les haya podido pasar un poquito más desapercibida. Ahora les voy a comentar. A ratito, por favorito. Les enviamos. Oh Dios mío, Trinidad Beatísima. Así empieza también suelizabel. Ella dice Trinidad que adoró. Sacad de mi pobre ser el máximo rendimiento para vuestra gloria y haced de mí lo que queráis en el tiempo y en la eternidad. Prácticamente ahí está dicho todo. Ahí está dicho. Sacad de mí el máximo en el tiempo y en la eternidad. Es el resumen de todo lo demás. El máximo. En lo individual ya no se puede ir más lejos. El máximo. En lo social se puede ir más lejos y después iremos. Pero en lo individual ya está todo. Sacad de mí el máximo. Estrújame. Exprímeme. Sacad de mí hasta la última gota. En el tiempo y en la eternidad ha tenido lo que quieras. Ya está. En lo individual ya hemos terminado. Que ya no os ponga jamás el menor obstáculo a vuestra acción transformadora. Esto es importantísimo. Porque si no somos santos es porque estamos poniendo obstáculos a la acción transformadora de Dios. ¿Recuerdan aquello que les dije ayer de la Madre Maravillas? Si tú le dejas si le dejáramos seríamos santos pero no le dejamos que ya no te ponga más obstáculos en la raíz de lo que tenemos. Que la gracia alcance en mí el grado de desarrollo que me tendréis asignado desde toda la eternidad porque el grado de gracia que hemos de alcanzar está asignado por Dios desde toda la eternidad. A unos más y a otros menos. Es del ministerio de la predestinación. Pero el grado que me tendréis asignado con vuestra voluntad antecedente ahí lo recojo. No con la consiguiente con la que yo te obligaría a hacer sino con la que tú quisieras. La antepedente ya le he explicado esto en otra plática. Y según la medida de la adoración de Cristo son palabras de San Pablo como ustedes saben. Todos hemos sido predestinados según la medida donación is Christi según la medida de la adoración de Cristo. Unos más y otros menos porque Dios ha querido. Pero que dejemos el grado para nosotros predestinado con su voluntad antecedente. Ahí está. Eso estamos viviendo en la relación. Segundo por segundo con intención siempre actual. Ya les dije que la intención virtual vale pero vale muchísimo más la actual. Y por eso le digo segundo por segundo con intención siempre actual quisiera ofreceros todo cuanto soy y tengo. Y ahora viene el barrafito que se me ha olvidado oír de lo otro. y que mi pobre vida fuera en unión íntima con el verbo encarnado un sacrificio incesante de alabanza de gloria de la Trinidad de Cristo. Esto volvería loca solo Isabel porque era lo suyo. Ella no era más que alabanza de gloria de la Trinidad de Cristo. Mira el barrafito mejor se me ha olvidado. Bueno ya lo pondré después. Y quisiera haberlo hecho así desde el primer instante de mi concepción. Fíjense bien esto que desde el punto de vista teológico tiene una importancia enorme. Cuando quisiéramos rectificar toda nuestra vida pasada y quisiéramos que desde el primer instante de nuestra concepción hubiéramos estado amando a Dios parece que pasamos como una esponja sobre toda nuestra vida pasada y la borramos. Porque el Señor ve lo que queremos en este momento no lo que quisimos entonces que estamos despistados. Es una manera de hacer una especie como de absolución general de toda nuestra vida. Hubiera querido empezar desde el instante de mi concepción aún antes de la pena. Ahí quisiera ver antes de la olla. Es borrón y cuenta nueva de todo lo pasado tiene una importancia enorme esto. Porque el Señor ve nuestras disposiciones actuales lo que quisiéramos haber hecho no lo que hicimos. Y quisiera haberlo hecho así desde el primer instante de mi condición y seguir haciéndolo hasta la consumación de los siglos cada vez con más intensidad y perfección. El acto más intenso es el acto más profundo. Ahí está recogido. Toda una plática mía está recogida ahí. en forma de la vida. Oh Dios mío ¿cómo quisiera glorificaros? A veces que ya no sabe uno qué decir y digo ¿cómo quisiera glorificaros? Oh si a cambio de la inmolación de mi ser fíjense bien que si se siente de verdad es un acto heroico de caridad. La inmolación de mi ser es la vuelta a la nada. El no haber nacido. Eso se dice muy pronto. Oh si a una costa de la inmolación de mi ser o de cualquier otra condición estuviera en mi mano incendiar el corazón de todas vuestras criaturas y la creación entera en las llamas de vuestro amor ¿qué de corazón quisiera hacerlo? Quisiéramos abrazar el cosmos que todo el cosmos ardiera en una llamarada colosal cantando la gloria de Dios. Eso o una costa de la inmolación de mi ser o de cualquier otra condición lo que quieras infierno gloria me da que a todos diré que sí y a Santa Teresa que al menos mi pobre corazón nos pertenezca por entero que nada me reserve para mí ni para las criaturas ni uno solo de sus latidos entonces padre si hemos de amar nada más que Dios y a las criaturas de ninguna manera entonces la caridad fraterna la recoge inmediatamente que ame a todos mis hermanos con vos por vos y para vos que es la única manera de amarlo santamente o me olvido de la caridad para verla pero en vos con vos y para vos porque si no es una caridad puramente natural en el cuarto piso nos dan el sexto y no vale para nada ya lo recojo ahí en vos con vos y para vos que ame a todos mis hermanos me da que igual decirle que no me reserve que todo mi corazón sea para ti y que no me reserve para mí ni para las criaturas ni un latido no queremos incluir ahí la caridad porque la caridad tiene que formar parte del amor de Dios que es virtud teologal el amor al prójimo también es virtud teologal si la amamos por Dios y no y ahora ya oh Dios mío os amo con todo lo que el Señor nos ha dicho en el Evangelio recogo las palabras del Señor en el Evangelio oh Dios mío os amo con todo mi corazón con toda mi alma y con todas mis fuerzas más que a mi pobre vida yo a veces cuando recito esta oración pues entre paréntesis añado alguna cosita que se me ocurre entonces y muchas veces en este momento más que a mi pobre vida suelo renovar el ofrecimiento de la aceptación de la muerte ya desde ahora Señor acepto cualquier género de muerte que quieras enviarme con todas las angustias penas y dolores que lo habrán hecho ustedes todas también la aceptación de la muerte en la forma que Dios quiera entre paréntesis lo suelo incluido aquí a veces más que a mi pobre vida más que a mi pobre alma más que a mi propia salvación que os pido humildemente hay que pedirla que os pido humildemente pero subordinándolo a vuestra gloria lo que atrae a las almas grandes a los santos lo que les atrae del cielo es que allí saben que amarán a Dios con todo el corazón con toda la alma y con toda su intensidad eso es lo que les atrae la felicidad que ellas gozarán eso no les importa porque quieren glorificar a Dios y por eso por eso por eso ellas desean el cielo para glorificar a Dios os pido humildemente mi salvación pero subordinándolo a vuestra gloria pero quisiera amaros con el amor de los más abrazados serafines aquí hago un recorrido de todos los seres creados de todos pero quisiera amaros con el amor de los más abrazados serafines con el de todos los ángeles y bienaventurados del cielo almas del purgatorio y justos de la tierra quisiera amaros con el corazón de todas vuestras criaturas incluyendo a las que no os han amado no os aman y no os amarán con los mismos demonios y condenados del infierno ya no queda nadie los hemos recogido todos y quisiéramos ofrecerse todo por eso alude incluso a los demonios y condenados de todos todas sus criaturas ya no queda nadie afuera ah pero quisiera sobre todo amaros con el corazón de San José San José es una cosa muy grande y casimías no me lo disparen nunca de la Virgen hijas mías ser devotas de San José que alcanza mucho de Dios decía Santa Teresa alcanza mucho de Dios no sé por experiencia nunca he pedido nada a Dios por intercesión de San José que no me haya contido enseguida y todos los conventitos que han invitado son el monasterio de San José San José no me lo dito nunca pero quisiera sobre todo amaros con el corazón de San José con el corazón inmaculado de María con el corazón adorable de Jesús Dios quisiera finalmente hundirme en ese océano infinito en ese abismo de fuego que consuma al Padre y al Hijo en la unidad del Espíritu Santo y amaros con vuestro mismo infinito amor esto es imposible pero en fin es un deseo y en el cielo nos asociaremos al amor del Espíritu Santo y asociados al Espíritu Santo amaremos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el amor del Espíritu Santo asociados a él lo que entonces tendremos en el cielo ya se lo pedimos ahora al menos en el deseo amar a Dios con un amor infinito y quisiera que todas vuestras criaturas pasadas presentes y futuras os hubiésemos amado o os amaran así desde el primer instante de su ser y seguir haciéndolo hasta la consumación de los siglos y por toda la eternidad todas las criaturas quiero Dios mío poner mi alegría en vuestra alegría mi felicidad en vuestra felicidad mi gloria en vuestra gloria que el pensamiento de que vos Dios mío sois infinitamente feliz y no dejaréis de serlo jamás ocurra lo que ocurra sea ya para mí la fuente única el manantial inagotable de mis alegrías y toda mi felicidad y esto es el amor que se llama amor de complacencia que es el más sublime el más supremo alegrarnos de que Dios sea Dios alegrarnos de que Dios sea feliz gracias a si mustibi procter magna en gloria de toda eso es maravilloso alegrarnos de la eternidad de Dios sois infinitamente feliz y no dejaréis de serlo jamás ocurra lo que ocurra sea ya la fuente única el manantial inagotable de mis alegrías y toda mi felicidad y ahora a cada una de las personas todo esto era para Dios ahora para cada una de las personas Padre Santo principio y fin de todas las cosas por el corazón inmaculado de María siempre con la Virgen por el corazón inmaculado de María os ofrezco Jesús vuestro verbo encarnado y en él con él y por él quiero repetiros sin cesar este grito arrancado de mis entrañas que está en el Evangelio Padre glorificad a vuestro hijo para que vuestro hijo os glorifique en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos y no ustedes si a mí me dijeran de esa elevación escoja usted tres momentos escogería el primer barrafito que es aquello que he dicho que en lo individual está acabado después escogería para que sea la banda de gloria tuya de la divina el segundo que se me ha olvidado y el tercero y sobre todo el principalísimo de nosotros Padre glorificad a vuestro hijo continuamente en el Espíritu Santo para que los glorifique eterno porque nosotros por mucho que nos esportemos le glorificaremos de una manera muy pequeñita muy limitada pero si le glorifica a Cristo si le glorifica al hijo aquello será inmenso será infinito por eso lo más sublime de esta oración es lo que dijo nuestro Señor en la oración sacerdotal que es el versículo primero de la oración sacerdotal cuando empezó su oración sacerdotal en el capítulo 17 de San Juan y dice Padre glorificad a vuestro hijo para que vuestro hijo se glorifique es la oración de las oraciones lo más sublime lo más grande de todo por encima de todo porque nuestra propia glorificación es muy pequeña pero la de Cristo es el Espíritu Santo Padre glorificad a vuestro hijo para que vuestro hijo se glorifique en el Espíritu Santo por los hijos de los hijos esa oración es el día antiguo doscientas veces al día la única obsesión de nuestra vida es el Evangelio por eso es tan sublime porque es la oración de Cristo y ahora al hijo no le digo más que una cosa que también se le diga el Evangelio oh Jesús que habéis dicho nadie conoce al Padre sino al hijo y aquel a quien al hijo quisiera revelárselo está en el capítulo 11 del versículo 29 de San Mateo ahí se ha puesto mostrarnos al Padre y esto nos basta entonces fue cuando nuestro Señor le contestó a Felipe Felipe ¿quién me le diría al Padre? pues por eso precisamente te digo mostrarnos al Padre y esto nos basta porque si nos muestras al Padre te veremos también a ti y al Espíritu Santo lo tendremos todos de manera que la oración grande que podemos decir nuestro Señor muéstranos al Padre y esto nos basta que si nos muestras al Padre nos mostrarás a ti mismo y nos mostrarás al Espíritu Santo lo tendremos todos y por eso ya no le digo nada más a nuestro Señor muéstranos al Padre y esto nos basta y por fin al Espíritu Santo está todo tomado del Evangelio por eso es tan sólido el último parágrafo pues está en el Evangelio 2 y vos Espíritu de amor enseñadnos todas las cosas os conviene que yo me vaya les digo el Señor en los excipios porque si es muy bien no vendrá el parágrafo sobre vosotros pero cuando venga el parágrafo cuando venga el Espíritu de amor Él os lo sugerirá y os lo enseñará todo recogiendo eso dice enseñadnos todas las cosas y formad con María formad con María nosotros a Jesús porque cuando el Verbo se encarnó se encarnó en María y sin María no se hubiera encarnado por consiguiente formad con María en nosotros a Jesús hacernos Jesús pero con María el Espíritu Santo con María como lo hizo entonces que lo vuelva a hacer ahora y formad con María en nosotros a Jesús hasta que seamos consumados en la unidad oración sacerdotal de Cristo en el seno del Padre capítulo primero de San Juan el Verbo está en el seno del Padre amén ya está todo bueno tienen cinco minutos para hacerme alguna pregunta si quieren luego me la llevo y acabaré de completar ese parrafito y se la daré a ustedes para que si quieren copiarla todas desde luego ya ven ustedes que la oración de suyo es magnífica la vergüenza grande para mí es que yo no la digo pero como teólogo he sabido escribirla ahí está toda mi teología escribida ya no sé de ti si la copian y la viven les puede hacer un bien inmenso y por eso por eso he querido saltar por encima de esa posible tentación de vanidad que no la tengo porque veo que son cosas de Dios y nada más yo no soy más que un pobre pecador y por eso he querido partir para ustedes de esta cosa porque sentía en mi interior yo jamás he tenido ninguna visión ni revelación ninguna pero sentía en mi intención en mi interior que el Señor me decía no tienes derecho a guardarte eso comunícalo a tus hermanos esto lanzado desde un púlpito arrancaría carcajadas a mucha gente que no tiene ni idea pero a las hermanitas tuyas ellas la aceptarán con gusto y lo vivirán también no tienes derecho a guardarte lo comunicas el acto sermán y entre eso y entre eso el mandato a la Biblia ya no tengo más remedio que ya está ¿qué les ha parecido? a ver ¿alguna pregunta? ¿alguna cosa? ¿qué? ¿cuál? ¿qué? es un poquito más larga que la de Sol Isabel desde luego y de extensión un poco más o menos como la consagración al Espíritu Santo pero aunque sea un poquito larga no me atrevo a quitar nada porque son cosas muy sustanciales desde el primer parafito ya es sustancial ofrecer a Cristo un reparativo sí, sí, sí yo estoy convencido que esto bien vivido borra como una esponja toda nuestra vida pasada porque el Señor ve nuestras disposiciones actuales y no se acuerdan de lo pasado ya si ahora fuera el Señor quisiera haberlo hecho así desde instante bien con Dios lo acepta el Señor así borramos toda nuestra la mejor confesión general bien hecha bueno, eso es una locura como a veces se dicen locuras ya está como Santa Teresita que quería ir al infierno es una locura no se puede ir al infierno porque allí no se puede glorificar a Dios pero sí sí una nada que ahora eso sí en ese caso ya no es nada del todo claro en ese sentido aquí puede ser que esa quizá yo mismo cuando lo escribí digo no sé si no me pasa un poquito de raya aquí porque hay que saberlo entender ¿verdad? y usted lo ha entendido muy bien es una nada que ahora porque es una nada que no hace nada pues no es nada entonces nada es lo que pasaría si nos pudiéramos transformar en las personas divinas de la Santísima Virilidad aquello que vive San Juan en el mundo de ayer si pudiéramos transformarnos esencialmente en las personas de la Santísima Virilidad sería una gran desgracia para nosotros porque desaparece la unión es dos cosas que se juntan esa es la unión pero si una de ellas se hace la otra ha desaparecido una de ellas desapareceríamos manera que gracias a Dios no nos haremos el Padre ni el Hijo ni el Espíritu Santo sino que nos asociaremos al Padre ni el Hijo ni el Espíritu Santo pero no nos haremos porque desapareceríamos sería una desgracia ¿no comprende? la unión es dos que se juntan pero la unidad es uno que ha desaparecido eso puede ser que ahora mismo lo corriga eso del ser porque es un poco exagerado es una exageración con la inmolación de mi ser es mejor que ponga y lo voy a fichar ¿eh? o de cualquier otra condición pongo enseguida bueno pues pero entiéndalo en la forma entiéndalo en la forma que ha dicho muy bien la Madre Friera una nada que adora porque si fuese una nada que no ha de nada entonces estamos haciendo el ridículo una nada que adora muy bien muy bien dicho pues ya es algo y por eso la escribí ya es algo que el Señor vea que nos esforzamos y que hacemos algo ya es algo y cada vez lo haríamos con más perfección porque el Señor nos irá perfeccionando aunque no tengamos toda la perfección que porque en este caso ¿quién podría aceitar esta oración? ni se lo dice a mí de la Trinidad una cosa sublime lo que pasa es que a ver si nos vamos acercando exacto él ha escrito como teólogo ¿qué? no lo sé pues entonces pues entonces ha sido un milagro que Dios lo ha escrito por mi cuenta por su cuenta ya está ¿cuál? yo creo que sí que creo, creo, creo me parece y lo digo sin sombra de vanidad porque veo que todo es de Dios que es de la altura de Sol Isabel y que es de la altura de la consagración de la Espíritu Santo no te merecen nada al lado de Sol Isabel se puede poner esto ¿qué? sí, sí, sí esto lo suscribiría enseguida a San Juan de la Cruz y Santa Teresa y Santa Catalina los suscribirían están alturas teóricamente la lástima es que prácticamente no claro vívanlo cada vez con más intensidad y ahora ustedes experimentarán una especie de cambiazo en toda su vida generarán otro criterio empezarán a ver las cosas según Dios otra cosa el primer parrafito el intermedio que se me ha olvidado que lo pondré detrás porque he escrito nada más que por delante lo pondré detrás del parrafito que se me ha olvidado poniendo una llamada aquí para que cuando lo copien ustedes lo tengan completo porque se me ha olvidado lo mejor una de las tres cosas mejores al copiarlo de memoria que lo copiara de memoria pues se me ha olvidado ese parrafito a veces ocurre muchas veces eso bueno eso lo sabe el Padre él sabe cuáles son los procedimientos para glorificar al hijo lo sabe el Padre de una manera infinita nosotros somos los que no lo sabemos y por eso le decimos glorifiquenle tú en la unidad del Espíritu Santo él inventará materia él inventará maneras y modos él inventará creando nuevos mundos haciendo nuevas cosas el Padre que lo haga nosotros lo sabemos por eso lo ponemos en sus manos desde luego cuando Cristo en la oración sacerdotal dijo Padre glorificad a vuestro hijo para vuestro hijo glorifique se refería según los exiguitas los exiguitas muchas veces tienen cosas que pero dicen que se refería a que glorificase su cuerpo que hasta entonces no estaba glorificado con la resurrección se refería a eso bien pero nosotros podemos referirlo también que glorifique al hijo de todas las maneras posibles en la unidad del Espíritu Santo recogiendo las portas para las de Jesús ya está no la gloria es la trinidad piazísima vista y gozada saboreada solo el Espíritu Santo toda la trinidad piazísima eso es lo esencial un día la saboree del cielo lo que es esencial y lo que es accidental del cielo si Dios quiere no, no el Espíritu Santo solo no los tres no podrás verme sin morir le contesto ¿verdad? sí, claro sí, esa es la manera de que se queda conocer su gloria nosotros dejando pasar su amor y su misericordia sobre nosotros pero eso de que si me ves te morirás era una manera y efectivamente no podríamos ver a Dios sin morir a no ser que tengamos el lumen gloria que es una de las cosas que nos infundirá Dios al llegar al cielo el lumen gloria para que podamos ver a Dios para que podamos resistir la visión beatrífica se nos infundirá una fortaleza espiritual superior a los dones del Espíritu Santo superior para que podamos resistir la visión beatrífica que es el lumen gloria y claro sin ese lumen gloria nos morreríamos nos resistiríamos el peso de gloria tan grande nos aplastaría hija mía le dijo Nuestra Señora Santa Catalina decía si pudieras ver la gloria de un alma en gracia de Dios no ya la visión beatrífica sino un alma en gracia de Dios sería la última cosa que verías en este mundo porque el resplandor de su hermosura te mataría no lo resistirías un alma de muchísimas maneras se pueden ver sin necesidad de morir porque en qué forma se le presentaba y de qué manera no tiene importancia ninguna pero no era la visión beatrífica era la visión de San Pedro de Alcántara un hombre hecho de raíces de árbol estaba hecho de raíces de árbol y veía San Pedro de Alcántara no era la visión beatrífica claro ¿algo más? las he dejado medio aplazadas y no saben ni qué decir bueno pues voy a completar esta oración que se me ha olvidado ese parrafito lo pondré por detrás y luego se la veré ahora mira yo les ruego a ustedes me da igual porque ni la lava ¿qué gana un pobre con que otro pobre le alabe? se queda tan pobre como antes hijos míos decía el santo cura de Ars hoy he recibido dos cartas hoy he recibido dos cartas en una me dicen que soy un santo en la otra que soy un charlatán la primera nada me ha añadido y la segunda nada me ha quitado ve que nada igual que estaba de manera que me da igual que digan el padre rollo es un santo es mentira pues díganlo si quieren a mí qué es mentira pero ya está pero yo les agradecería no se lo pongo como perfecto formal ni muchísimo menos pero yo se lo agradecería a ustedes que si acaso queremos despropagar esta oración entre sus administradores y demás no digan de quién lo han recibido un alma ahí sí que pueden decir ustedes hemos recibido porque es verdad ustedes no mienten yo hubiera mentido ustedes no mienten hemos recibido esta oración que nos ha mandado un director espiritual y ahí no digan mi nombre porque para qué díganse si dicen mi nombre no harán más que desperdiciarla no diganle nombre digan que han recibido que ustedes no mienten yo hubiera mentido pero ustedes no si dicen que la han recibido no mienten es la pura verdad yo hubiera mentido pero ustedes no no digan mi nombre pueden comunicarle a otras almas si quieren hasta el punto hasta el punto de que a veces he pensado si publicar esta oración en la vida sobrenatural anónima y comentarla como un anónimo ¿eh? ah bueno pero prohibido terminantemente que digan que es del plato de rollo además ¿cómo se hace eso? es más si ustedes quieren comentarla un poquito y ya la quieren filmar la madre prior lo que quiera muy bien bien pero prohibido terminantemente que digan que es mía prohibido terminantemente guardenlo ustedes y se acabó ya está si si bueno si se oyen la cinta barsofónica ya está como venían ustedes que distinta cosa es saber las cosas a vivir las cosas saberlas las yo a veces leo a Santa Teresa leo a San Juan de los y leo si yo pienso exactamente igual y exactamente igual pero ellos no dirían yo ¿Santa Teresa? ¿qué? 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 mire es que yo he leído tanto a los místicos a Santa Teresa a San Juan de los y demás que se me ha pegado un poco la manera de decir de hechos y demás ¿verdad? sí, sí se pueden decir muchas cosas sin vivirlas vamos yo no digo por ejemplo que pero fin a mil leguas sí estoy a mil leguas estoy un poquito pero muy poquito un poquito de experiencia y que hace falta tener porque viene desde San Juan de la Cruz comienza su cant su 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 vida del Monte Carmelo diciendo no me pienso aprovechar más que lo que dice la Sagrada Escritura pero también me aprovecharé un poquitín de la experiencia de otras almas y de la experiencia propia se la tuviera también o sea que un poquito aprovecharse de la propia experiencia tengan ustedes en cuenta que yo además de la teología he leído muchísimo a los místicos me lo sé de memoria, Santa Teresa, Juan de la Cruz sobre todo y soy Isabel de la Trinidad y además he tratado con almas de unión transformativa es que me he puesto en contacto con almas de unión transformativa y algo se me ha pegado por lo menos teóricamente y sé cómo respiran y cómo viven y lo que les interesa y lo que no les interesa y ese contacto con las almas grandes pues al menos teóricamente algo se me ha pegado a mí creo que sí no todos los frailes ni todos los sacerdotes han tenido la suerte que he tenido yo de ponerme en contacto con esas almas pero también la responsabilidad terrible que he contraído yo porque el que recibe cuatro tendrá que responder como cuatro pero el que recibe cinco tendrá que responder como cinco cada gracia es una responsabilidad ¿qué? ala luego tendremos la misa a las doce, ¿no? para la tarde tengo reservadas dos pláticas que me parecen muy buenas también buenísimas y ahora voy a completar esto que está mal ¿tienen ustedes la máquina de escribir? ¿portátil? pues mejor sería porque así esto me guardo y esto y lo pongo ya la máquina y así más clara la máquina así ¡Gracias! Gracias por ver el video.